Bueno, estamos en Orihuela, Alicante y hoy hemos ido a la plaza y al mercado y hemos visto este rodaballo y digo, bueno, y nos lo hemos traído y le hemos dicho, prepáramelo para el horno y aquí lo tenemos. Bueno, habéis visto el rodaballo, este es un pescado, creo que es de la familia del lenguado, si no me equivoco, pero dice que es un pescado prehistórico, que es de los antiguos. Bueno, en la pescadería me la he abierto un poquito para que le entre bien, se haga bien por el horno, ahora le voy a poner un poquito de sal, de pimienta y aceite, le voy a poner un poquito de agua y lo meteré al horno, el horno lo he puesto a calentar ya, horno arriba y abajo a 180 grados, lo tengo calentando ya al horno, ¿veis? La de esa le voy a poner, ay, se me cae, la pimienta. Luego la parte que voy a hacer más altita aparte. Descasa bien un momento, ¿eh? En media hora o menos de media hora, en 25 minutos lo tenéis hecho. Bueno, como lo quieras, nosotros porque lo comemos muy hecho. Ya, bueno, también nosotros que lo comemos muy hecho. Y más si no está congelado, que está fresco, lo tenemos que comer hecho. Más que nada porque mi marido tiene otra parte de corazón y el pescado crudo y carne tiene que congelarse antes. Le voy a echar un poquito de agua, ¿vale? Porque quiero que se me haga y si le dejo un poquito de agua así, mejor. Le podéis echar las especies que queréis vosotros, ¿eh? Yo le he hecho pimienta, si queréis echarle un poquito de picante también, como quedáis. ¿Veis? ¿Veis un poquito de agua? Y eso al horno le va a quedar súper bien el agua. Bueno, le voy a echar también un poquito de limón. Mirad. Cogéis el limón, lo escurréis así. Mirad. Cogéis el medio. Ay, perdona, espera. Voy a coger un tenedor. Mirad. Voy a coger un tenedor. Cogéis el tenedor, lo pincháis, le dais vuelta al tenedor. Y mirad cómo queda así, ¿veis? Y esto al horno. Bueno, pimienta, sal y las especies que más os gustan a vosotras también, ¿vale? Si le hubiera puesto unas patatas panaderas de abajo también. También, también, pero yo lo voy a hacer sin patatas hoy, porque no tengo para echarle patatas. O sea que lo voy a hacer al horno, le voy a hacer una salsita aparte, que ahora os enseñaré cómo lo hago. Y luego en los techos lo echaré por encima. Lo meto al horno durante unos 25 minutos, 20-25 minutos, ¿vale? Bueno, voy a hacer la salsa para echarle encima de todo el aballo cuando salga del horno, ¿vale? Mira, he puesto en una sartén un poquito de aceite, una guindilla, no lastre puño la guindilla porque si no va a picar un montón el aceite. Y yo, como estoy aquí en Orihuela y tengo pocas cosas aquí a mano, pero bueno, le voy a echar un poquito de pimentón. En vez de vino le voy a echar un poquito de cerveza y vinagre. Ahora dejaré que los ajos se dueren un poquito y luego le iré echando los demás condimentos. Lo estoy dorando. Ahora lo apartaré del fuego. Lo aparto y le echo un poco de pimentón. Si lo echáis con el fuego, el pimentón... En el fuego se quema. Y nada más echarle pimentón, le echáis un poquito de cerveza. Si no, te lo echáis con el agua, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Aquí lo que hacéis, le echáis agua y lo que hacéis es que no se quema el pimentón. Lo ponéis en el fuego, a fuego lento. Y ahora le podéis echarle vitale, un chorrocito de vino a vino. ¿Veis? Y ya está. Le podéis echar agua en vez de vino o cerveza, ¿eh? Sin ningún problema, no pasa nada, ¿eh? Este es un horno de sal también. Y queda aniquilado, ya está. Este es el resultado después de sacarlo del horno. Como os he dicho, lo he dejado yo 25 minutos. Vosotros lo dejáis un poquito menos. Y yo lo voy a emplatar. Y después de emplatar, lo voy a poner la salsa esta por encima, ¿vale? Y ya os enseñaré cómo queda emplatado. Voy a sacar ahora. Mirad, ¿veis? Así. Esto es ya como queda. Mirad. Le ponemos la salsa. Y ya está. Y ya está. Con la salsa ya, está ya listo para comer. Y luego repelaremos las espinas del... Así. Mirad. Yo he puesto los platos. Mirad. He puesto los platos así. Y lo que ha quedado en el horno, esto lo repelamos todo ahora. Bueno. Bueno, espero que os haya gustado. Suscribiros a mi canal, le dais a la campanita y nos vemos en la siguiente receta. Y ya está.